Aproximadamente vamos a cumplir 28 años llevando a cabo lo que es el espectáculo de hipnotismo. Ya tenemos una carrera bastante larga. Su amigo y servidor, desde que iniciamos presentando el espectáculo en las comunidades, hemos tenido la satisfacción de ayudar a muchísimos jóvenes estudiantes que no asimilan sus estudios, sus materias, y a través del hipnotismo se desarrolla un poquito más la inteligencia. ¿Quieres decirnos dónde estamos ubicados para que la gente ubique el lugar? Claro que sí. Es aquí por la Avenida Ávila Camacho, a espaldas del Estadio Miguel Hidalgo, aquí cerca de los estacionamientos, de los autobuses que vienen a esta comunidad, que traen el turismo, que viene gente de otras comunidades de la República a surtirse de la prima principal aquí de Zapotlanejo, como lo es la ropa. La ropa, ¿verdad? Claro que sí. Aquí estamos instalados. ¿Hasta qué día vas a estar aquí en Zapotlanejo? Tenemos hasta el día 7. Hasta el día domingo 7 es último día, última función. A las 8.30 de la noche, todo el público, la comunidad está invitada. No se pierdan el espectáculo. Les aseguro que les interesará y los invito para que ustedes descubran el propio poder de su mente a través de un proceso de hipnotismo. Hoy, esta noche, es una función más y el día 7 es último día. Los esperamos a usted y a toda su respetable familia. Pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocerte, de platicar contigo. Y vamos a ver el show. Es algo muy interesante que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pues bienvenidos y estamos para servirles un placer para mí también que ustedes estén en estos momentos aquí honrándonos con su fina presencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tocando la gitana? ¿Te pusieron alguna robación? No. ¿Y entonces lo que han ido tocando? Sepa. ¡Sepa! Dime despiertos. Señorita, clame a que lo siento mucho en realidad, de veras. Esa estaba usted la mitad muy joven para que tenga usted ese tipo de enfermedad. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿17 y ya tiene la enfermedad del partido? ¿Eh? ¿Me dijiste que te ha ganado el partido? No, no. ¿Sí? No. ¿En serio? No, 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 de que estás completa, estás completa, no te hace falta nada, ¿verdad? ¿Con quién viniste a la terapia? Con mi mamá. ¡Ja, ja, ja! ¿Es la señora papetones, tu mamá? Sí. Hola, señorita. ¿Y usted se llama? Hilda. Hilda. ¿Qué es eso? ¿Toca usted en alguna agrupación musical? No. ¿Y cómo andaba cantando y bailando y gritando y tocando la gitana? No me lo cree. ¿Para que se le quite la incrédula? Ingeniero, al salir la música de rock and roll, usted se sigue desenvolviendo así. No, 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 no. ¿Con quién vino usted a la carta? ¿Con esto? ¿Quién es? ¿Usted, camarada? ¿Caballero? ¿Usted, soy de trabajo? No, trabajo. ¿Soltero o casado o vio? Casado. ¿La vista le falla o no le falla? Pero quiero que me contesten con la verdad. ¿Cómo me ven desde ahí? ¿Bonito o feo? ¿Usted, camarada? ¿Cómo me ven? Feo, muy bien. ¿Y usted cómo me ven? No, le pregunté ¿Cómo me ven? ¿Bonito o feo? La verdad, no me voy a ojar. Ah, feo. ¿Usted cómo me ven? Feo. ¿Y usted? La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Chapado. ¡Chapado! ¿Y usted cómo me ven? ¿Y usted cómo me ven? Perfecto, lo veo bien. No le interesa a mi abuelita, tengo una. No le interesa. Ahora sí, dormidos que me escuchan, todos ustedes se encuentran tranquilos, felices y no hay nervios. Decía yo, que se convierten en unos niños chiquititos, unos niños chiquitos, unos bebés chiquitos y los bebés se empiezan a llorar. Empiezan a llorar esos bebés porque quieren sus bebés, porque quieren sus bebés, 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 bebés. Porque quieren a llorar, los niños empiezan a llorar porque quieren sus bebés, como yo. No, 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 no. ¿Qué cae de mi niño? ¿Qué cae de mi niño? ¿Qué cae de mi niño? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué siento mi niño chiquito mi niño? A ver, este bordalito yo voy a estorbar, para que se tome su bivis. A ver, aquí está tu bivis, aquí está tu bivis. ¡Eso es muy bien! Ahí tiene su bivis. Aquí está tu bivis también usted, aquí está tu bivis, ahí está tu bivis. y al despertar esa mano se le queda pegada en la boca ahí despiéntese se te quita te ayuda ásate que onda contigo ¿que pasa? ¿que ha hecho? ¿que ha hecho? ¿que ha hecho? ¿que ha hecho? mira ¿eh? 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 ¿Espantaste tú, oye? ¿Nana? ¿Qué pasa? ¿Te quito el dedo? ¿Cómo se refiere que le quita el dedo? Es más, ya sé cómo lo vamos a hacer. Pónganse de pie. Ustedes, siéntese, siéntese. Eso es. Ustedes, para su mano, va a ser lo que hace mi mano. ¿Ok? ¿Listos? ¿Preparados? ¿Ahí está, mira? ¿Si puedes? Ah, mira. Tu mano hace lo que hace mi mano. ¿La mano? ¿La mano? ¿La mano? ¿Sí, señor? ¿Ella pudo, mire? ¿Ella también puede, mire? ¿Tú también, mira? ¿También usted? Su mano hace lo que hace mi mano. Fíjense, miren. ¿Qué onda, chica? Todavía sucia la mano. A ver, el dedo quedó rechidando de limpio. Pero es que ustedes no saben la técnica. Yo también acostumbro a... Porque yo le agarro sabor a chocolate. Como yo soy de colorcito, pietito, como en chocolate. ¿En serio? Señorita usted, Fatima, pongo ese de pico. Voy a platicar con usted. ¿En qué año va usted en la escuela? Pues es que, solo, bueno, en el cuarto. En el cuarto. O sea, en este. De que, de prepa, muy bien. Y dígame, la materia, ¿qué materia se le dificulta? Ninguna. ¿En realidad? Pues, no. Bueno, ahora dígame, una cosa. ¿En inglés cómo anda? Sí, no, papi. Mira, no le vas a ir a lavar el coco. Eso lo escuchaste en alguna película. Eso es, ala, papi. ¿Cómo andas en inglés? ¿En matemáticas, copa? Pues, bien. Bien. Ok. ¿Cómo lo ven desde ahí? A ver, dígame una cosa. ¿Usted sabe cómo se dice espejo en japonés? ¿Chepechichu? No. ¿Eso será en otro idioma? ¿Será en taiwanés o en otro, pero en chido? ¿En japones? No. Se dice, Aitoi. Aitoi. ¿Usted se convierte en una gran cantante de fama a nivel internacional? Suelte su voz y dígame, ¿qué artista le gustaría ser a usted? Shakira. Shakira. Ingeniero de Sonido, prepáreme algo bonito de Shakira. Porque en estos momentos, usted se convierte, canta, baila y se desenvuelve como lo hace Shakira. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! 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 ¡Un aplauso para Julián! 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 ¡Un aplauso para Julián!